¡Para, para, papá! ¡Para, para, papá! ¡Para, para, papá! ¡Vaya todo lo bueno, eh! ¡¿Y esto qué hace?! ¡No es que eres tonto, hijo! Este se ha escapado y se ha quedado tan al gusto Y por allí se ha escapado otro atrás, eh ¿Por dónde? ¡Papá, que a la izquierda y a la izquierda! ¡No sé! ¡Papá, vienen los cabestros detrás! ¡Papá, que vienen todos detrás de otra paleta! ¡Así te ha escapado! ¡Papá, abuelo! ¡Papá, abuelo! ¡Que no tenemos escamatoria, a verte para allá arriba! ¡Habuelo, chaval! ¡Habuelo, chaval! ¡Habuelo! ¡Habuelo! ¡Se van a juntar, chaval! ¡Habuelo, chaval! ¡Aaay! ¡Habuelo, chaval! ¡Gira, gira, gira! ¡Mira, eso ya lo ha juntado! Al otro ya lo han cogido Y al otro le van a coger a la misma Y al otro le van a coger a la misma Al otro le van a coger a la misma